Tengo muchas favoritas porque he hecho muchas cosas a lo largo de mi carrera como cirujano plástico y luego como cirujano estético. Quizás ahora en cirugía estética lo que más me gusta es la cara en general, todo lo relacionado con la cara, difte infacial, rinoplastia, me parece, son una de esas cirugías que exigen mucho, entonces son una de esas cirugías que necesitan mucha concentración, planificarlo, etcétera. Luego me gusta la mama en general, la cirugía mamaria, pero ahora sobre todo la cirugía secundaria de la mama, toda la cirugía que se deriva de haber puesto muchos implantes a los pacientes, de problemas que surgen por ahí por el low cost y que van viniendo y además, claro, cuanto más mayor eres, no lo parezcas sin mayor, cuanto más mayor eres y más experiencia acumulas, es más fácil que te venga cirugía o casos un pelín más complicados, ¿vale? Entonces, en general todos los casos complicados motiva, también da miedo, ojo, porque caso complicado, exige mucha responsabilidad, pero te exige pensar cómo lo voy a solucionar, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahora tengo como tres favoritos, no, es la cara por un lado, la cirugía mamaria en general y especialmente la cirugía relacionada con problemas, con tacturas, roturas, operadas muchas veces que necesitan una reparación y arreglar el tema, y luego todo, que he trabajado mucho, es en todo el tema de implantes corporales, ¿no? Somos uno de los pocos centros en hacer implantes en tres dimensiones para problemas como pectus excavatum y malformaciones de falta de músculo, problemas de las piernas también para dejar, para reconstruir las pantorrillas, cuando se han perdido por cirugías previas o por atrofias o por lo que sea, pues eso son cirugías bonitas, ¿vale? Son cirugías, suena un poco mal decirlo de cirugía bonita, pero es una cirugía que detrás pues hay un problema en un paciente que, además, si se lo resuelves, no solamente te queda bien para la foto, sino que tienes a un paciente realmente agradecido y eso es lo que dicen nuestras que bien, nosotros que viene quedado, eso llena, sigue llenando mucho, aunque parezca que está muy manido, es una frase hecha y tal, pero no es verdad, es decir, igual que cuando hay algún problema, que también los he tenido, hay que decirlo, te fastidia y te dejan muy preocupado. ¿Qué es lo que nos dicen los médicos somos muy fríos y siempre a mí me dicen, parezco que soy muy distante, ¿no? Hay marco, pero bueno, lo cierto es que, es que claro, al final te involucras, te involucras y como te involucras, te involucras en lo bueno y también te involucras en lo malo, ¿vale? Bueno, intento siempre que salga bien todo, pero bueno, lo consigo casi siempre. Bueno, el día del quirófano empieza muy pronto, yo en eso he sido siempre muy maniático, tengo que empezar pronto y quiero estar ya a las ocho y media en quirófano, ocho y media significa ya ocho y media con el paciente dormido y empezando. Y empieza mucho antes, empieza levantando temprano, yendo a ver al paciente a la habitación, marcarle, dibujarle, hacer la planificación, que no se me ocurre en ese momento, sino que ya está planificada de la primera visita, de la primera visita, cuando lo ves, ya sabes lo que tienes que hacer. No llevo de quirófano el que tengo hoy, ¿no? Sino ya sé lo que tengo que hacer, se ha discutido, se lo ha explicado y luego eso se planifica en unos dibujitos que hacemos, las marcas y tal, que parece que las hacemos en plan los plásticos de manera graciosa, ¿no? Estaba planificado, tiene unas medidas y luego vamos al quirófano, empezamos al quirófano, entonces previamente pues el paciente ha sido estudiado, etcétera, etcétera, y entonces se entra en quirófano, el anestesista lo va a ver, le pincha, entra, se duerme y empezamos, ¿vale? Y empezamos con la planificación. Muy raramente tenemos que cambiar la planificación durante el quirófano, no es una buena cosa cambiar la planificación, salvo que pase algo que digas, ostras, tengo que cambiar por narices, pero si no está planificado, acabamos una, bajamos la otra, se limpian los quirófanos y otra más, y así pues el tiempo que haga falta, pueden ser dos, pueden ser tres, a veces empezamos a las ocho y media, acabamos a las dos, otras veces acabamos a las cinco y media, si la cosa se lía, pues hasta que se acabe. Y los llamamos muchas veces días de ayuno voluntario, porque no a tiempo ni a comer, ni a nada, ¿vale? Entonces ya está, empezamos a trabajar y siempre hay concentración, tampoco tienes muchas ganas de nada, Yo recuerdo las intervenciones de microcirugía, algunas duran 10, 11, 12 horas, y estás ahí y te entra el bajón cuando sales, ¿vale? Pero mientras estás con el estrés y con la extra y tal, nada, estás haciendo el trabajo y ahí no hay necesidades fisiológicas básicas, ¿vale? Sencillamente es hacer el paciente y se acabó. A veces, como en los quirófanos pasa, pues como en los aeropuertos y tal, te están presionando porque detrás viene otro cirujano que tiene otra planificación y tal, pero bueno, hay que dejar la cosa bien, ¿vale? Porque volver a reintervenir o esto no nos gusta a nadie, ni al paciente ni a mí, así que hay que intentar, luego hay muchas variables, puede cicatrizar bien, mal, lo que sea, pero al menos en quirófano tiene que quedar, tiene que quedar, ni quedado. Que las expectativas del paciente se adecúen a lo que podemos hacer, ¿vale? Y lo que podemos hacer a las expectativas del paciente. Entonces, ahí está el núcleo del tema, porque yo puedo ver unas expectativas, y diría, mira, esto no lo voy a conseguir, o sí, pero tengo que hacer esto, o sí, pero tienes otra posibilidad, y entonces ver de esas dos opciones cuál va mejor. Claro, pues muchas herramientas que tengamos es muy difícil tener una bola de cristal, decir, mira, vas a quedar aquí, oh, qué bien, eso sería genial, tener aquí al lado una bruja con una bola de cristal, decir, mira, aquí vas a quedar, oh, fantástico. O que te digan, mejor no, a Pérez, o mejor no te opero, ¿vale? Pero no puede ser, entonces, eso es lo más complicado, eso es lo más complicado. Y ahí es donde inicia la confianza del paciente con el cirujano, ¿sí? Luego viene la cirugía, y luego normalmente va bien, y las ves, y las visitas, y las visitas las veces que hagan falta hasta que llega el año, y si hay algún problema, pues se ve más veces todavía hasta que eso está resuelto, ¿vale? Eso es así. Y básicamente intentamos dentro de ese plan que no se tuerza, y acompañamos al paciente hasta que ya, oye, ya está, ¿vale? En fin, a ver, yo tenía una vocación, la he hecho y la estoy haciendo, ¿hasta cuándo? No tengo ni idea, pero, entonces, ¿qué puedo sentir? Me puedo sentir agradecido, ¿vale? Con el que crea, o si crees en Dios, pues en Dios, en el destino, en tus posibilidades, en lo que creas, pero me he agradecido de poder haber hecho lo que a mí me gusta. Y eso creo que es lo más importante, porque hay gente que no hace lo que le gusta. Y yo he hecho lo que me gusta. Y me gusta mucho. Me he tenido que esforzar un montón, y he sacrificado cosas para poder hacerlo. ¿Vale? Y yo dejé Valencia en el paro, y estuve un año en el paro aquí en Barcelona, para poder conseguir un puesto de trabajo. O sea, porque me cogió la crisis de posolimpiadas. O sea, quiero decir, que yo he hecho mis esfuerzos para poder hacer y llegar a lo que soy, con nativajos o lo que sea, pero como todas las profesiones, pero lo que siento es orgullo, pero un orgullo sano, para decirlo. Quiero decir que me pienso... A ver, he hecho muchas cosas que a lo mejor no son útiles, ¿vale? He operado a mucha gente, he ayudado también a mucha gente, también a alguna que no ha ido bien, y esa, pues, lo único que puedes decir es que lo sientes, porque podía saberlo... Bueno, salió mal, y afortunadamente son muy pocas, pero básicamente creo que estoy orgulloso un poco de la trayectoria, que es decir, he hecho lo que he querido hacer, y esto es un lujo, una familia tanto personal, la familia mía, como la que tengo ahora, mi mujer, mi mujer trabaja conmigo, o sea, es decir, ¿qué puedes pedir? No puedes pedir más, ¿vale? ¿Puedes pedir que nos deje el COVID? Sí, también. Y que nos deje viajar, que me gusta mucho, pero he conocido gente brutal, he conocido congresos nuevos, he participado en un montón de congresos, he escrito, he publicado, he operado, he participado en comités, he investigado, sobre todo he ayudado, ya te digo, a mucha gente, porque puede ser que opere... 250 personas ahora al año, más las que operaba cuando estaba en el clínico, he hecho números, estamos hablando de 20 años, estamos hablando de muchos, quizás miles de personas que, yo o cualquier cirujano puede haber ayudado y que están ahí, y eso es tu bagaje, y lo único que puedes sentir es estar orgulloso y agradecido a haberlo podido hacer. Inculcaron siempre publicar y además está en un hospital universitario, entonces la cuestión es compartir lo que sabes, etcétera, etcétera, y empiezas a meterte en una boca, en una junta directiva, bueno, porque te interesa, ¿vale? Primero, pues porque era residente y quería defender un poco los intereses de los residentes, alguien te conoce y te caes bien y te dice, oye, ¿quieres participar en esto? Pues ya te decía, no me interesa, pues bueno, ya te digo, no sé decir que no, entonces empiezas a meterte, luego otra vez, estás en el clínico y es que vas el presidente, y te metes a alguien de vocal, ¿vale? Me meto, y entonces empiezas a conocer gente, empiezas a meterte, te involucras, porque hay cosas que te molestan, que pasen en la especialidad, ¿vale? O contra la especialidad, y entonces, de repente, un día, estás en una reunión y se te acerca alguien, y te dice, oye, creo que futuro presidente tendrías que ser tú, claro, eso es un honor, que te lo digan, porque quiero decir, eso quiere decir que te valoran también, ¿no? Y podría decir, no, no, paso y me quedo en casa y tal, pues no, venga, vale, entonces, bueno, pues ya he estado dos años, bueno, dos años no son, son más años, porque entre que estás de presidente electo, presidente, postpresidente y tal, te tiras entre el 6 y 8 años, y bueno, y te metes allí a tratar, pues, de defender la especialidad, que tiene mucho de defender, y no hay mucho más, y entonces, bueno, pues lo hice, y ahora ya no soy, y ya está. Una cosa es iniciar la carrera de medicina, y otra cosa es especialidad, ¿vale? Pero en cualquier caso, en medicina particularmente, se necesita vocación, quiero decir, que si quieres ganar dinero, hay otros medios, de hacerlo, porque además es una carrera larga, y cuando acabas los 6 años, tienes que hacer una especialización, de 4 o 5 años, con un examen de por medio, que eso es un machaque, y eso es lo que determina, muchas veces, ese examen, que quieras ser lo que quieres ser, ¿vale? Que llegues a ser lo que quieres ser, o sea, que estamos hablando de 10 o 11 años, y cuando sales, bueno, pues hay que decirlo, el sueldo de los médicos sanitarios, en este país, es bajito, y lo sé, porque tengo compañeros, y a mí me ofrecieron, tengo una anécdota muy buena, que no es el momento, de un ofrecimiento, de un empleo en Inglaterra, y pensé tela, o sea, que vocación, ¿vale? Luego, yo creo que hay que ser, honesto y humilde, porque, honesto con el paciente, y sobre todo, si hay algo que, no sabes hacer, no lo hagas, o derívalo, ¿vale? Y si crees que lo sabes hacer, al menos tenga esta decir, estoy preparado, que es decir, que si me sale mal, sé cómo resolverlo, humilde, en el sentido de decir, si la pera, si Dios, si eso lo arreglo todo, porque entonces, cuando lo aprendas, como síndrome de Ícaro, ¿vale? Vuelas demasiado cerca del sol, y te funden las plumas, y formarse, hay que estudiar, hay que estar reciclándose, reciclándose, hay que estar detrás, y aunque a lo mejor no sea algo que te interese, pero si es dentro de tu campo, tienes que estar estudiándolo, y ya está, ¿vale? Y evidentemente, esto no solamente es vocación ahora, sino también es una forma de vida, intentar siempre tener un poco los pies en el suelo, ¿vale? Y saber por qué las cosas pueden torcerse siempre en un momento determinado, así que, vocación, ganas de hacer bien las cosas, humildad, honestidad, y formación, yo creo que eso es lo básico en esta profesión.